Trae Felnikufesin Por eso digo pana que este tira fesis Y no es tu tesis Sino que la sintesis Hoy le hago fotosíntesis Claro pero este rapero no sintetiza Por eso yo te digo que con gestos mimetizas Mi meti, no me meti en esta meti Pero vos metes solo a punta de las tizas Pero cálmate que estas muy acelerado Por eso te digo pana que ahora me encuentro calmado Mi corazón se encuentra a un ritmo proporcionado Y ahora yo te gano con el flow más relajado Y yo te digo pana que eso no es la lírica Pero suelta con la rima y la canción Piensa dice que esto no es la lírica Pero lo mato sin tener ni una contradicción No, por eso digo que tu rap nunca glumera Pero este rapero enumera A los rappers que mata y ahí mismo lo supera Cuando espera que pueda ganarme en esta carrera En la carrera y yo te quito tu quimera Pero aún así aguanta la mera Porque sabe que viene de primera La rima de calidad de este raperito ya no supera Tiempo para Guachos No, no, Guachos No, no, Guachos Un aplauso Ok, dos por dos Seis entradas Terminó Calu No, terminó Teo Arranca No, pero si el ataque Ah, ok, si, no, si Tiene toda la razón Dos por dos Seis entradas a capela Ok, muchachos Le damos la entrada al Teo Silva En tres Dos Uno Puta madre Dank Nos dejaste mal la batalla Yo esperaba quedarte segundo No batallar contra este canalla Disculpa Puta madre Dank Es la cosa que susurra Lo mismo dice Puta madre Dank Cuando pierde el junior Y al lado está la burra Aún así Este rapero Fragua Puta madre Marsh No tienes caliente La changua Puta madre Dank Esa cosa Si es muy Ander Y hubieses venido A la de Luflas Que la traigan Doble porción También con Chamber Buena 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 Ese raperito Se siente muy Zorner Puta madre Marsh La copia del Morker Puta madre Marsh Digo el Puta negro Con retraso Me dicen el X Tentación Y aquí yo ya Traje tus Balazos Puta madre Puta madre Marsh Un rapero De mentiritas Pero aquí No la da Siempre Tira Dinamita Pero Puta Madre Madre Puta Madre Marsh Puta Y este así lo quiso Y esto es como la rima que le decía Horus Amorker Porque siento Puta Madre Marsh Rapero de mentiritas Se le copia las rimas a Horus Se le copia las rimas a Horus y después dice que no son escritas Puta madre Marsh Rapero de mentiritas No me le copio las rimas a Horus Tú se le copias las trencitas Tiempo Ok Ok Un aplauso Coraz Por favor Parabéns